En el marco de FITUR, Ministro de Turismo anuncia inversiones en FITUR por más de 3.445 millones de dólares para desarrollo turístico. 1.645 millones se invertirán en el 2023, y este viernes se anunciará el monto final de las inversiones en un desayuno con los medios. Madrid, España. Con apenas dos jornadas de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2023, el Ministerio de Turismo anunció el cierre de inversiones por un valor de 3.445 millones de dólares para el desarrollo de nuevas infraestructuras hoteleras en República Dominicana. El ministro David Collado aseguró que esta ha sido la participación más fructífera para el país en dicha feria, catalogada como la más importante del mundo en el sector. Hemos logrado cierres de inversiones extraordinarios. Solo para este mismo año 2023 las inversiones hoteleras serán de 1.645 millones y aportarán en total más de 3.000 nuevas habitaciones, informó el ministro, quien además, agregó que estos desarrollos generarán más de 10.000 empleos entre directos e indirectos. Dentro de las nuevas inversiones Collado anunció junto al administrador del Banco de Reservas el cierre de un acuerdo con la cadena Planet Hollywood para la construcción de un hotel en el proyecto de Punta Bergantín, en la ciudad de Puerto Plata. De su parte, David Yivre, presidente de la Asociación Dominicana de Hoteles y Turismo, ASONHORS, destacó que, estas inversiones traen al país valiosísimas marcas que elevan el nivel del turismo de República Dominicana, como son los hoteles Ritz-Carlton, W Hotels, Dreams, Sports Illustrated, Hyatt, Four Seasons, entre otros. El ministro Collado también aprovechó la conferencia de prensa para informar que se cerraron en el marco de Fitur, siete nuevos acuerdos con tour operadores y agencias de viajes europeas con una capacidad de más de 700.000 turistas que podrán llegar al país en este año gracias a esta iniciativa.